La Secretaría de Desarrollo e Integración Social hace un llamado a los beneficiarios de los programas sociales a concluir con el trámite o sacar la nueva tarjeta bancaria para recibir de manera pronta el recurso económico que se otorga cada mes por la cantidad de 1.200 pesos aproximadamente. El titular de Desarrollo Social, Miguel Castro Reynoso, informó que a la fecha se han entregado el financiamiento a 37.346 personas de los programas de apoyo a mujeres jefas de familia, transporte para estudiantes, atención a adultos mayores, becas indígenas y Jalisco incluyente. Castro Reynoso mencionó que en el caso de adultos mayores acudirán a sus domicilios para concluir con el trámite. Desde adultos mayores que por alguna situación de salud, que son 79, los que no lo han recibido y que les informamos que nosotros como Secretaría vamos a ir a sus domicilios a buscarlos para que no se tengan que mover, este caso es el menor, el adulto mayor regularmente es muy responsable y estos 79 nosotros vamos a ir a sus casas. Castro Reynoso reiteró el llamado a los sectores sociales que reciben el apoyo a concluir el trámite o la apertura de la cuenta, de lo contrario no será depositado el financiamiento personal. Las instituciones bancarias no les pueden depositar si no han concluido su trámite con la institución bancaria. Recordemos que esta mutación de la tarjeta anterior a la actual no es porque nosotros queramos sino porque hoy la ley nos obliga a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que tengan que tener cuentas individuales actualizadas. Entonces, hacemos una invitación a todas aquellas personas que dicen, es que no me ha caído el dinero del programa del Estado. Si esto pasa no es porque el gobierno esté retrasado, nosotros tenemos sus recursos, lo que necesitamos es que puedan permitirnos atenderlos para revisar de manera muy particular qué es lo que está pasando, puedan actualizar su documentación, los cuestionarios o la información que tienen que integrar para que su cuenta esté activa y el gobierno del Estado les pueda depositar. El funcionario reconoció que en el caso de beneficiarios de Puerto Vallarta tardará el pago por el periodo vacacional debido a que la sucursal bancaria está saturada por la afluencia turística. Quienes recibieron su tarjeta Perfiles de CityBanamex en noviembre de 2016 y en febrero de 2017, en el próximo mes de mayo recibirán el depósito correspondiente según sea el caso. Para mayor información, marca el número celular 33-187-36-864. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.